Estamos en Puntualizando. Habla gobernador Javier Corral sobre el tema de licitación de medicamentos. Puntualizando. Nosotros hemos hecho un proceso muy riguroso en materia de licitación de medicamentos. Nos queremos asegurar exactamente, pues no solamente de los precios competitivos, sino también de la integridad de las empresas, de los proveedores. Y porque tenemos una normatividad muy rigurosa que la estamos llevando a cabo. Solo cuando tenemos algunas causas de desabasto, cuando tenemos muy pocos proveedores o un proveedor único, exclusivo de ciertos medicamentos, es cuando vamos a las asignaciones directas y así las justificamos. Y por supuesto lo hacemos de manera transparente. Lo que sucede es que sí estamos entrando en un proceso de rigurosidad. Nos queremos asegurar muy bien que no nos metan caballo en las medicinas, o sea el sobreprecio. Porque es un sector tan delicado, tan sensible, en donde estamos mayormente obligados a un ejercicio muy riguroso del presupuesto público. Pero ya también traigo una instrucción para tratar de hacer más eficientes y más rápido las licitaciones. O sea, no esperarnos agotar todo el tiempo que da la ley, sino tratar de, en el promedio del tiempo, poder sacar las licitaciones. Recuerde la séptima jornada de audiencias públicas en la ciudad de Chihuahua este miércoles 23 de agosto, atendida por todos los secretarios que integran el Gabinete de Gobierno del Estado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el patio central de Palacio de Gobierno. Con motivo del primer año de la edición del Semanario Cambio 16 de Gobierno del Estado, la Coordinación de Comunicación Social y la Secretaría de Educación y Deporte, hemos decidido convocar al primer concurso de cuento Cambiemos el Cuento. El espíritu de este concurso es estimular la literatura, el amor por la escritura, por la lectura entre los jóvenes. Nuestras categorías son 3, va de los 13 a los 15 años la primera, de 16 a 20 años la segunda y de 21 a 30 la tercera categoría. Cerraremos el 25 de septiembre la recepción de los cuentos de las obras literarias y tendremos premiación. Para mayor información pueden consultar en la página web premioestataldecuento.cambio16.gob.mx Estoy muy contento de haber podido ver tanto el nuevo edificio que albergará a los docentes, alumnos, como esta biblioteca. Impresionante su rehabilitación, su remodelación. Los felicito porque sé que son recursos propios, que es un esfuerzo que surge de una correcta administración de las cuotas voluntarias que los estudiantes aportan a esta institución. Estoy comprometido a mejorar la educación en nuestra entidad. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua. Comunicación Social de Chihuahua